Un nuevo World Rally Car llega a Galicia, no es otro que el Skoda de Javier Cousiño y Santi Martínez. Hoy nos venimos hasta Bayona, hasta su casa, para conocerlo un poquito más en profundidad. Hombre, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Rocío? ¿Cómo te va? Bueno, menudas vistas que tienes. La verdad que sí, que no hay queja. Bueno, hemos venido a ver lo que todo el mundo está esperando, ese World Rally Car del que nadie deja de hablar. Bueno, la verdad que sí, que se hace de esperar, pero bueno, aquí lo tenéis, aquí adentro. Parece que todavía en pañales. Ahí lo tienes, hicimos un pequeño test el día 9 y bueno, bajamos la caja de cambios para ver que todo estuviese bien y un par de ajustes que hay que hacer antes del siguiente test, que ya será un tramo cronometrado y ver que todo está bien. Queremos conocer todos los detalles de este coche. Lo primero, Javi, ¿cómo te animas a cambiarlo? Porque supongo que el cambio habrá sido muy fuerte. Cuando uno está corriendo ya lleva años, la ilusión o las miras están puestas en un coche de carreras 100%, por así decirlo. Entonces, pues empecé a barajar el año pasado cuando vi que, bueno, podíamos llegar a quedar campeones de la piel y como así fue, pues en venderlo y hacerme con un coche de carreras. Entonces, al empezar a barajar, pues modelos, precios, mantenimientos, al final me decanté por el Skoda porque, bueno, es lo que yo puedo mantener. ¿Era también un sueño ponerse los mandos de un coche como este? Pues la verdad es que sí, que lo teníamos muy claro, que queríamos eso, pues un War Rally Car y, bueno, miramos bastantes y al final, pues nos decantamos por este, ¿no? Y sí que es un sueño, la verdad, hecho realidad. Es el segundo que llega, ¿no?, después del de Roberto Blach. Sí, Roberto es la primera unidad de Skoda que vino a Galicia y esta es la segunda. Supondrá muchos cambios, ¿no? Para empezar me imagino que el principal será la caja de cambios. Pues sí, pues la verdad es que no tiene mucho que ver con respecto al Mitsubishi que tenía, ¿no? Porque como tú dijiste, el accionamiento de la caja este, en este caso, es secuencial, de seis velocidades. Nunca había conducido un coche con cambio secuencial y, bueno, esa es la característica, así, más a primera vista, ¿no?, que te llama la atención. Después, lógicamente, no tiene nada que ver la geometría de la amortiguación. El sistema de frenado tiene, pues, pinzas de ocho pistones. El coche frena, no sé si más de lo que acelera y, bueno, el comportamiento que tiene en general es radical. Es un coche, por así decirlo, bravo, ¿no?, y nada que ver con un Mitsubishi. Todavía estáis haciéndole pequeños retoquitos, ¿no?, por lo que se ve aquí. Toca una pequeña revisión y, bueno, rasgos generales, revisar sistema de frenos, caja de cambios y poco más, ¿no?, mirar la transmisión, bueno, no que los palieres, que una pequeña revisión, así. Me imagino que habéis tenido que cambiar bastante porque el coche venía de Bélgica, ¿no?, y era un coche que estaba adaptado, creo que para tierra. Pues sí, el coche fue adquirido a un preparador belga que se llama Bernard Munster, piloto oficial de varias marcas, Renault, Subaru, Skoda, y el coche tenía configuración de tierra. A mí me gusta tener las cosas muy curiosas y date cuenta que transformarlo y ponerlo todo para correr en asfalto, pues es un proceso de tiempo largo, ¿no?, y, bueno, tengo que decir que durante eso, cuatro meses, lo desmonté todo, el coche está totalmente reconstruido, pintado y demás, ¿no? Ya llegó la homologación hace diez días y estamos pendientes ahora para matricularlo, ¿no? Con muchos, los aficionados, ¿no?, que están deseosos ya de verlo circular, yo no sé si ya tienes en planning cuál va a ser de esa carrera, ese debut. Bueno, más o menos, estuvimos hablando así el equipo, ¿no?, vamos, los mecánicos, Santi, y queríamos probarlo en un rally sí tipo, pues el de Galicia, ¿no?, de histórico. Por así decirlo, que no tenga presión, ¿no?, si me pongo a correr en el gallego, pues lógicamente quiero hacerlo lo mejor posible y es presionarme a mí mismo, entonces no creo que la primera carrera que vaya a hacer con el coche deba de presionarme, ¿no? ¿Rally Legend en noviembre? ¿Estoy equivocada o no? Sí, eso también. Cuando se enteró, pues la gente, me llamaron de Madrid diciendo que por favor, que asistiera allí, que era una especie, pues, de rally de amigos, ¿no?, en plan exhibición, que, jolín, que éramos muchos los gallegos que íbamos y que el ambiente era muy guay y tal, y entonces, pues, pues también me hace bastante ilusión, ¿no?, porque, oye, estos coches no se ven todos los días y de repente vas a un rally, pues, que te encuentras modelos similares a este, pues, no sé, Kid Car también y cosas así, ya, coches que no se ven todos los días, entonces, pues, me hace ilusión, ¿sabes? Esta aventura en la que te embarcas falta una parte muy importante, que es tu copy, que es Santi. No sé si más que yo o igual que yo está muy ilusionado con el coche. El año pasado lo hablamos muchas veces, Patio, ¿te imaginas? y tal, y tenemos mucha ilusión puesta en el coche.